ya estamos hola como estáis buenas tardes a todos aquí estamos de nuevo tenía ganas de que compartiéramos un ratito dada la situación que se está alargando que por la que estamos pasando por la que estamos viviendo todos y de alguna manera creo que es la mejor manera de encontrarnos y de sentirnos y de sentirnos acompañados sobre todo por la música y por lo que mejor se nos da antes de empezar quería agradecer una vez más a toda la gente que está haciendo posible que el país vaya para adelante a todos los sanitarios que están en primera línea de batalla a todos los transportistas a todos los reponedores la seguridad infinidad todos los equipos todos los sectores la agricultura la pesca toda la gente que está ahí intentando hacer su trabajo de la mejor manera posible para que nosotros tiremos para adelante bueno voy a empezar a cantar en primer lugar quiero advertir que voy a decir una cosa un segundito que es que escucho un rebote ahí fuera un segundo podéis aflojarlo voy sigo sigo esto es las cosas del directo vaya tela bueno que voy a decir que las canciones que voy a cantar realmente no no las tengo ensayar ni nada quiero cantar algunas canciones diferentes las de la otra vez y como no sabéis que estoy en casa estoy con con los niños que no tengo casi tiempo para para nada porfa no pongáis eso es que si no lo escucho el rebote es que escucho la voz ahí fuera venga porfa es que si no empezamos bien que lo escucho desde aquí bueno voy a cantar que es lo que ya sé lo que te digo que sí que lo mismo se me va alguna cosa y y a uno no le gusta que pase pero puede pasar hay corazones heridos en medio de la tormenta callejones sin salida por donde el alma revienta la voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente mira a sus ojos no esperes que te acompañe la suerte cambia en el rumbo querer cuando la pena se asoma no quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona si miras a tu alrededor y no encuentras el camino no cierres tu corazón y escribirás tu destino aunque la lluvia no cese ahora no te digas no queda tanto por delante escucha tu corazón y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo no tengo claro lo juro de seguir siempre dudando si te sientes atrapado en la herida nos veremos y si me hablas de ella todo lo puede el amor y a veces puede contigo si el amor de quien te quiere aliviará tu sentido si miras a tu alrededor y no encuentras el camino no cierres tu corazón y escribirás tu destino aunque la lluvia no cese ahora no te digas no queda tanto por delante escucha tu corazón la lluvia no cese ahora no te digas no que la lluvia no cese ahora no te digas no que la lluvia no cese ahora no te digas no que la lluvia no te digas no que la lluvia no te digas no wow wow solo escucho los pajaritos wow que subidor no bueno no me imagino que me estáis viendo y escuchando no decidme algo no se porque esto se queda así como a ver escribirme así veo si va a ver de que has comenzado ok bueno no se jajaja bueno subidón esta canción es de del año creo 2012 bueno quizás la compuse un par de años antes de cuando la edité y y más que nunca creo que todas las canciones en la situación en la que estamos se se pueden reinterpretar de alguna manera no y como que tienen un significado nuevo y yo creo que esta lo tiene es una canción que me sirvió mucho en su día para tirar hacia adelante y y creo que que más que nunca pues puede estar ahora como muy presente no voy a cambiar de guitarra y he pensado cantar tengo por aquí para ver es que estoy mirando el tono de la canción para no equivocarme ok ok esta es reciente y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo y y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva que tienes que nunca te supe como descifrar que quieres me gusta tu loca manera de amar déjame ser canción déjame ser en libertad déjame ser bandera blanca para rendirme tu verdad déjame ser tu voz déjame ser tu capitán déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar si vas a preguntarme de nuevo que esté la respuesta si vas a dispararme con hielo deja que me resguarde me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera si vuelves a mirarme a los ojos verás como me arde que tienes que nadie te supo como descifrar que quieres me invade te nombro en cada suspiral cada suspiral cada suspiral oh déjame ser canción déjame ser en libertad déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad déjame ser tu voz déjame ser tu capitán déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar chula imprudente y canalla que sabe como convencerme somos distintos pero nuestro instinto consigue enredarme contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después es ahí déjame ser tu voz déjame ser tu capitán déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar y enfádate conmigo todo lo que quieras arrastrame al peligro cuando lo prefieras yo aguanto la tortura que me quieras dar pero nunca me niegues tu guiño al pasar quiero quiero conflictos pero dame guerra prefiero ser contigo pero a mi manera la polvora dispuesta tengo preparada de la mitad su cuerpo apunta a estallar déjame ser tu voz déjame ser tu capitán y tu mi destino mi rumbo mi puerto y tu boca donde naufragar déjame ser déjame ser tu voz déjame ser tu capitán déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar y puede que no tenga las ganas y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo y yo wow muchas gracias no sé por qué esto está parado no sé por qué no me salen los mensajes no sé si le tengo que dar algún sitio que alguien me ayude me mande están los como los mensajes parados me gustaría leeros no sé no sé que alguien me me alumbre bueno la verdad que que estos días estos últimos días a partir de la canción que quiero agradeceros también a partir de la canción de prisión esperanza he tenido la bueno el salir de esta de esta nube en la que estamos todos metidos al hacer la canción he estado un poco de lleno pensando sintiendo y finalmente escribiendo y luego cantando que al final lo que me hace sentir vivo y quería agradeceros el apoyo que está teniendo esta canción que sabéis que va a ser muy necesario para para la gente que más lo necesita en este caso la labor social del banco de alimentos que como sabéis esta crisis sanitaria no sólo va va a venir es decir va a venir también doblada por la por la crisis económica y que y que la gente con más falta de recursos se va son los que van a estar más afectados así que le vamos a poder ayudar muchísimo a partir de esta canción que luego cantaré ahí me da mucha mucha rabia no poderos leer porque me gustaría a vuestra salud voy a cantar una también una bastante antigua una bastante antigua sí voy a hacer una versión a ver cómo se habla vale que me dicen por aquí que he debido desconectar los comentarios y donde se conectan que no sé que yo en los tres puntitos que me sale abajo ajá amiga mía voy voy no me pone desactivar no eso es desactivar y ahora activar ahora si si comentario si le doy así para arriba veo todos los comentarios pero la cuestión es que no se mueven no los puedo leer al momento entonces estoy leyendo el el primer mensaje es como que todo el mundo hola me encantas Tamara Fernández es el primer mensaje pero claro no lo sé no lo sé no lo sé no quiero liarme porque hemos venido a cantar y hemos venido a tocar y ya vamos a ir que fuera el más valiente romancero pa contarte amor que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos yo soy un loco que se disloca si no te ves que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo tan solo tú me iluminas por dentro tan solo tú tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo tan solo tú me iluminas por dentro me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción que me di cuenta de que tú me miras cuando no te miro la luna llena tú puedes llenar de estrellas mi corazón el instagram el instagram lo leo tu puedes llenar puedes llenar mi corazón tan solo tú puedes llenar puedes llenar mi corazón tan solo tú tan solo tú puedes llenar puedes llenar mi corazón y y y y y y y y así ahora sí ahora leo puedo ver eso me gusta ahora sí porque parece que estaba aquí solo no había movimiento necesitaba un poquito de de firma de 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 vuelta muchas gracias muchas gracias bueno por fin estoy leyendo maría del carmen obviedo sandra muchos emoticonos anabel pantoja un besito un besito malu 14 el mar de la cristina de mi tierra besito te escucho bajito corre medio un besito me mueve estoy pensando que cantar estoy pensando que cantar tengo un montón de canciones apuntadas por aquí voy a ver mira voy a cantar una canción es la primera vez que la voy a cantar así entera me la he mirado hoy un poquito así que evidentemente la había escuchado muchas veces y es uno de hoy sabes que soy muy seguidor de muy aficionado de toda la vida porque me he criado ni la cristina y el carnaval ha sido para mí bueno mi fuente de de aprendizaje y por supuesto también los carnavales de cádiz y voy a cantar una una de de juan carlos aragón uno de los autores además nos dejó hace muy poquito tiempo y de los que vamos a echar de menos toda la vida pero que aquí están sus coplas y yo voy a cantar una de ellas esperando que esto estaba en este tono mi menudo con mucho respeto con mucho cariño dice así de todas las que yo vengo a verte te prefiero las noches de mayo entre el deseo como un rayo por las ventanas del poniente tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo y además te tengo desde que se va el sol hasta la madrugada tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo ah nunca sabré cómo pasan las horas cuando yo no estoy si te acuerdas de mí y cuánto te consume por volverme a ver yo sé que te dirán pídele por tu amor que deje la comparsa que lo mismo que te canta a ti se lo canta la primera tonta que pasa mas tú no consientas que nadie se te pare en la calle que te hable de mí que yo no le temo al castigo pero tú dile que es mentira y con las bombas que es mentira los payos y los fanfarrones cógete bien esa colita que es más moderna y más bonita que tú y todos sus tirabuzones yo sé que a ti las malas lenguas del lugar te andan contando la leyenda de una noche en carnaval que por una copla como esta un comparsista abandonó y traicionó a su amor primero y no seré yo quien te pida perdón por él porque mi cariño es más sincero y esto que te canto es pa' que el mundo sepa que te quiero de mi amor de mi amor de mi amor wow que maravilla que maravilla cantar algo así algo que habla tan además de algo tan carnavalero que le pasa y que a mí me me emociona tanto un autor incomparable Juan Carlos Aragón para él bueno no sé cómo vamos de tiempo vamos bien ¿no? sí qué podíamos cantar qué podíamos cantar me podríais me podríais decir un poquito ¿no? también estaría bien alguna sugerencia de las tambores de guerra voy al final un poquito me quiero acordar de los porque antes lo he leído por aquí los reponedores de todas de todos los supermercados y todas las tiendas que realmente he leído que que ellos libran el domingo y que algún día hiciera algún alguno de estos conciertos encuentro un domingo y esperemos que sí para la próxima vamos a intentar hacerlo un dominguito para que ellos puedan vamos a ir a ver es curioso cantar las canciones así porque es muy diferente esta canción por ejemplo que es como que tiene una presión es mucho más cañera ¿no? en el directo en el disco además cantarla así hacerla diferente a mí me divierte también está mi niña ahí queriendo entrar la pobre llego grabada muy dentro la marca que lleva tu nombre que grita y se esconde dilo dilo si quieres no olvides que hieres los sueños que estallan tu risa que mata con mis alardotas con mis alardotas al volar escucho a lo lejos tambores de guerra suena la llamada de mi salvación contigo no puedo todo es imposible gana la batalla de la rendición te dejo buscando tu mundo perfecto donde las mentiras marcan el compás te dejo sabiendo que tal vez mañana aunque no lo diga quiera regresar roto sin frenos no hay flor ni florero tu boca escarcha tu excusa clavada mira despacio cayeron los ardos veneno del bueno tu cuerpo en mi cuerpo nadando en un lago de hormigones silencio silencio las velas en la mar escucha los lejos tambores de guerra suena la llamada de mi salvación contigo no puedo todo es imposible gana la batalla de la rendición te dejo buscando tu mundo perfecto donde las mentiras marcan el compás te dejo sabiendo que tal vez mañana aunque no lo diga quiera regresar donde esté el corazón ahí voy a estar de nuevo libertad no escojo tu camino mira no quiero que quieras solo necesito ser solo necesito ser solo necesito ser necesito ser yo la batalla de la rendición te dejo buscando te dejo buscando tu mundo perfecto donde las mentiras marcan el compás te dejo sabiendo que tal vez mañana aunque no lo diga quiera regresar aunque no lo diga quiera regresar obvio ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí, creo que ahora voy a tempo con todo el mundo. Creo que estaba leyendo antes los mensajes pasados. Ahora sí, ahora creo que me he puesto tal como tiene que ser. Bueno, yo espero que lo esté pasando bien. Parece que no, pero tocar así las canciones, casi sin ensayarlas y eso. Más complicado de lo que parece, pero bueno. Llevaba tiempo sin tocarlas así. Bueno, me encantaría hablar con vosotros, que pudieras poder miraros a los ojos y compartir un poco todas las sensaciones que estamos teniendo. Parece que todo se está alargando mucho y que nos va a costar mucho más de la cuenta de lo que nos pensamos. Yo espero que se cuiden todos muchísimo. Mandarle mucho cariño a toda la gente que está sufriendo de primera mano estas pérdidas que estamos teniendo. Este sin sentido que estamos viviendo, que estamos sintiendo, esta tristeza que al final nos acompaña a todos. Espero que poquito a poco podamos salir hacia adelante. Espero que aprendamos también muchísimo de todo esto que nos está pasando, que yo espero que sí. Me estáis preguntando mucho por el tema de la gira. Realmente estamos esperando hasta que el gobierno nos dé una directriz un poco más segura, porque todavía parece que están... Que todavía no está nada claro, pero evidentemente todos sabéis que pinta la cosa bastante... Que puede que se posponga, lo más seguro. Las primeras fechas seguros, pero... Estamos intentando salvar algo de la gira, aunque creo que va a ser difícil. Y os diremos dentro de poco. Ojalá que la podamos hacer, porque eso será buena señal. Será que estamos avanzando y recuperando un poco este sin sentido en el que estamos inmersos ahora. Voy a tocar esta guitarra. Ya le he puesto las cuerdas ayer, que llevaba tiempo sin tocar. Voy a afinar a ver si... Te tengo un poco de dudas, porque... Está recién... Pero me da penilla no tocarla esta vez. Y va acompañándolo. No sé por qué esta cuerda no va a ver si... No sé por qué no va. No sé por qué no va. No sé por qué no va. Ua, mira. Justo leo... Amor Planetario. Esa era la que iba a cantar. Bueno, a ver si va a la guitarra. Tiene un punto de loca, yo soy su manicomio Si la beso en la boca, también me vuelvo loco Sabe que me desarma cuando viene de frente Y juega con ventaja delante de la gente Como un chicle en su boca, mueve mi sentimiento Si voy a paso rápido, cambia pasito lento Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo quiero ir Se columpian mis ganas y se pone traviesa Sabe Dios que me mata y resucito con ella Es el aire que aviva, la hoguera que se apaga Y es tan libre del viento, que es con quien más escapa Si se pintan los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos, del color de la zona Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo quiero ir Contigo quiero ir A la papa En tus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los altares del alma La religión de tu cuerpo Descalzo voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame En la gracia que tú y yo inventamos En esas noches de choques de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Wow Subidón Madre mía Estoy sudando, estoy sudando Wow Muchas gracias Muchas gracias a todos Cada comentario De cariño Muchos emoticonos Wow Subidón, este subidón Como si estuviera en un concierto Igual, igual, igual Bueno, voy a cantar Hay una canción que tenía que cantar Que llevo tiempo Esta de inquieto no está A ver Esto se me hace corto Cuando empiezo a coger Que empiezo a sentirme yo Al gusto y tal Parece que se tiene que parar esto Porque Esto no dura más de una hora Y además tenemos los Los aplausos a los sanitarios Que es a las 8 Y tenemos Y queremos Además Esto inquieto no está Sobra el 2 Y lo tengo que afinar otra vez Que creo que me han dado Madre mía Ahora no sé por qué Es verdad Ahí no sé Es por qué la guitarra No me está yendo Ahora Tengo un afinador El que me ha pillado aquí en casa Chumbo de esto Que no lo tenía yo Ni cuando Y me está Me está dando El día Todo No te digo Madre mía Nada Sigo con Con mi prima La otra Al final Me jodido La que se supone que está mejor Ay, que nos come el tiempo Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Cuéntame ¿Puedes contar? No juzgaré tus pasos Escúchame Te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar Dentro de mí Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Y cuéntame ¿Puedes contar? Conmigo a cada paso Escúchame Te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir Para vivir Para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar, amigo 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 No tengo las cosas aquí en general No sé por qué no va Te he visto por ahí, creo, Pablo Te estarás riendo de mí Con la guitarra liada aquí Pero es el afinador Bueno, más o menos la tengo ahora Creo que voy mal de tiempo porque Voy a cantar Prisión Esperanza ¿Vale? Para acabar este ratito Realmente, os lo digo de verdad Ahora es cuando estoy más a gusto Mejor Porque al principio siempre estamos un poco más nerviosos Y eso, pero Realmente cuando estamos en lo mejor se acaba Siempre pasa Pero tengo que cantar esta para que me dé tiempo Prisión Esperanza Ya sabéis que es una canción solidaria Que arriba en la bio Tenéis el link para que Lo que buenamente podáis y queráis Podéis donar un euro, dos euros Lo que queráis Siempre será bienvenido Y muy agradecido además Para el Banco de Alimentos Prisión Esperanza De su celda ya no sale El recluso 19 Barrote es imaginario La libertad no se atreve Cuando se pensó invencible En una tarde de marzo El abogado de oficio Presentó todos los cargos La soberbia y la codicia La ambición del ser humano Con licencia para todo De lo bueno y de lo malo ¿Qué importancia tiene ahora Lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba Y el mundo está boca abajo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo En la prisión Esperanza No existen los alegatos Y desde una celda a otra Las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se conceden visita Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena De la forma más bonita Lo quiere la libertad Si no es curando la herida Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y estas ganas de querernos Esperando la salida Y nos quedará pendiente Tanta y tanta despedida Nosotros Y el mundo 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 Somos agua en medio del desierto Somos árboles Somos el viento Soledad Somos Somos Aliento Y corazón Somos todos Buscando el remedio Somos ellos Jurando el dolor Somos la canción Tu respiración La esperanza Que brota Del fondo De tu corazón Y amor 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 Muchas gracias Madre mía, Dios Muchas gracias, de verdad Por estar ahí Era lo que quería Que echáramos Que echáramos un rato Que pasáramos Por lo menos un ratito esta tarde Este sábado Y que nos Que nos uniéramos Y que compartiéramos Y que se nos fueran de la cabeza Por un ratito las cosas A mí por lo menos me ha pasado Y espero que a vosotros también Disculpad los fallos que haya podido tener Y todo, porque al final las cosas Todo esto es como súper improvisado Y... Pero sobre todo lo hacemos con mucho cariño Os quiero mucho Muchas gracias a toda la gente que está ahí luchando Vamos a mandarle mucho cariño Mucha fuerza Y como he dicho a... A toda la gente que está dando la cara por nosotros Tenemos que estar ahí más que nunca Mandándole mucha fuerza Aquí está el aplauso Va por ello Os dejo Y os quiero mucho Son las ocho уда Mencida